Las posibilidades que ofrece hoy Internet son inmensas y permite conectar a todo el mundo y hacer que una industria local de software de desarrollo de aplicaciones pueda llegar a cualquier país. En este momento estamos poniendo el foco en el desarrollo y diseño de aplicaciones móviles, especialmente aplicaciones para Google Glass. Estamos haciendo una bastante importante para una clínica de Boston que le va a permitir a los médicos utilizar los lentes y ver información de los pacientes en tiempo real, signos vitales, qué medicina tiene que tomar y coordinar con otros profesionales la lista de tareas de qué cosas hacer con el paciente. Y es una aplicación bastante importante porque no es ni un juego ni nada de entretenimiento, es algo bastante serio que tiene que pasar su proceso de revisión. Hay que tener en cuenta cosas como la seguridad y además el fin último es mejorar la vida de las personas o brindar una herramienta y un soporte tecnológico para que un profesional pueda salvar vidas. Para los americanos es los americanos y el resto del mundo, entonces nosotros somos parte del resto del mundo. Para el comienzo es complejo tratar de integrarse a los profesionales americanos, pero después cuando comenzás a trabajar en proyectos se dan cuenta del talento y potencial que hay acá. Entonces ahí nos empiezan a tomar un poco más en serio y empezamos a hacer proyectos un poco más importantes. Si bien es complejo por una diferencia cultural, acá en Argentina y en Mar del Plata especialmente, tenemos muy buen talento y muy buenos profesionales que pueden hacer, me animo a decir, casi cualquier cosa relacionada a la tecnología. Situaciones muy cotidianas como es hacer la lista de los productos que vamos a comprar en el supermercado, ahora se vuelven muchísimo más simples y eficaces con aplicaciones que se crean en esta misma ciudad. Nosotros desarrollamos una aplicación que sirve para ir escaneando las cosas que vas comprando en el supermercado, agregas la fecha de vencimiento y cuando se acerca el día de la fecha de vencimiento, recibís alertas, notificaciones que te permiten darte cuenta y tomar una decisión sobre tus alimentos. Sirve para reducir el desperdicio de alimentos que se producen en el mundo. Y algo más interesante con respecto a eso es que estamos guardando el comportamiento de compra y de consumo de los usuarios para después hacer análisis de Big Data, cosa que, por ejemplo, estés con la aplicación y estás en el supermercado y agarres una leche y la escanees y te diga, ¿seguro que querés comprar esa leche? Porque en tu casa tenés dos y se están por vencer. O que compres una prepizza y te diga, ¿te falta el queso? En tu casa no tenés. O la salsa. Entonces, el objetivo del proyecto es un poco más grande y abarcador y tiene que ver con, también con predecir esos patrones de compra para realizar compras un poco más inteligentes. Gracias a la tecnología se crean nuevos dispositivos y aplicaciones, pero también cambia la manera de trabajar, cambia muchísimo la dinámica de los grupos dentro de las empresas. Ya no va más eso de ir a trabajar a las 8, irse a las 5 a tu casa a vivir, sufrir durante el trabajo, trabajar en un cubículo negro oscuro, que venga un líder del proyecto con una lista de cosas para hacer y cuánto tiempo necesitas, cuánto tiempo te tiene que llevar eso. La verdad que pensamos que eso es ridículo y que no existe la vida y el trabajo. Es toda la vida y como pasas tanto tiempo en lo que es tu oficina, que es parte de la vida, la oficina también es tu casa. Entonces en tu casa tenés que pasarla bien y en tu casa hay televisión y en tu casa hay videojuegos y en tu casa hay música y hay un living y en tu casa la pasas bien. Eso es lo que queremos transmitir nosotros. Por eso le pongo mucho énfasis a tener un espacio de trabajo lindo para donde uno tenga ganas de quedarse y por qué no después de hora tomar una cerveza y jugar a los videojuegos y vivir. La tecnología crece exponencialmente, entonces nosotros actualmente nos encontramos en el punto de la curva donde se dispara para arriba y los cambios que vemos a futuro van a suceder cada vez más rápido. Entonces simplemente esperar y cuando te hablo de esperar no son años, sino son meses o semanas. Por fin, o sea, después de muchísimos años estamos viendo cómo la tecnología ayuda a mejorar la calidad de vida de la gente. ¡Gracias!